Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Muy buenas Juan, Tornedo, Am, Jedi Minder, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con este análisis del Elche 1 Atlético de Madrid 0, ya sabéis, lo comentamos en el anterior vídeo, en este informativo, que ahora por el periodo de exámenes estamos un poquito más ajetreados y es por ello que no está habiendo tanto contenido durante la semana del Atlético de Madrid, pero bueno, ya este periodo termina pronto, en unos días ya podemos traer más vídeos al canal, os agradecemos también las muestras de apoyo ahí en los comentarios de YouTube, en Twitch, con esos deseos de suerte para los exámenes, así que muchas gracias a todos y nada, lo dicho, prontito terminaremos, así que volveremos mejor que nunca a The Padres e Hijos y vamos con este análisis del Elche 1 Atlético de Madrid 0, partido nefasto, partido muy malo del Atlético de Madrid que encaja más con el periodo premundial que el periodo postmundial, me dices que este partido es de antes de Qatar y me lo creo perfectamente y de hecho, lo comentábamos Diego y yo antes, uno de los peores partidos, de hecho, si se llega a jugar en ese periodo, un Atlético casi no ha compadecido, en la primera parte no ha habido nada a rescatar, más que dos ocasiones bastante claras, antes de continuar, muchas gracias Trican82 por ese prime, muchas gracias, bienvenido a la familia de Padres e Hijos, ahí tenías a Luis dándote la bienvenida, y en la segunda parte, bueno, el equipo ha intentado empujar un poquito, pero nada, se ha estado muy errático, no se ha dado un pase casi bien, las ocasiones no llegaban con éxito a la portería de Calvary, así que partido bastante, bastante malo del Atlético. Muy malo y seguramente de los peores de la temporada y fíjate que ha habido malos partidos premundial, pero este yo creo que está a la altura, incluso supera a unos cuantos de ellos, algo raro en el Atlético de Madrid, porque este 2023 estaba jugando a un muy buen nivel, pero hoy es el típico partido que yo creo que te confías, porque juegas contra el colista, ya está descendido, el Atlético de Madrid, a diferencia, sí que se la juega, porque la Champions está muy cerca, solo está a un punto, pero está en la lucha por el segundo puesto, pero vemos una actitud muy mala desde el primer minuto del partido, el Atlético de Madrid sin ganas, sin correr, no sé, un partido en el que parecía que solo había un equipo sobre el campo y era leche, y en el cual no salía absolutamente nada, en la segunda parte se ha intentado, pero la mejoría ha sido muy leve, por decir que ha sido inexistente, porque ha habido cosas que se han seguido haciendo muy mal, y también es un partido que yo creo que es un pequeño tropiezo, porque el próximo día contra los Asuna seguramente veamos la imagen que se ha dado en este 2023, pero que creo que también sirve para ver cientos déficit y ciertos problemas que tiene la plantilla y que se pueden corregir si se va al mercado, esperemos que lo haga el Atlético de Madrid, y luego a pesar de lo mal que ha jugado el Atlético de Madrid, que eso está ahí, ha jugado un muy mal partido, hay un pero muy grande que es de nuevo el tema de los arbitrajes, y en este caso por parte del VAR, porque el gol del Elche, no sé por qué sube al marcador, es un gol en el cual hay una falta clara de saque, que no deciden pitar, no sé ya si es porque no lo ven y porque son muy malos, porque si no ven eso es que son muy malos, luego amenazan con el tema de la huelga, o directamente lo ve y no lo quiere pitar, aparte de que posteriormente hay una falta clara de Randy en Teca sobre Coque, que tampoco deciden ver, hay jugadas que pueden generar ciertas dudas, pero aquí no hay ninguna, la falta es clara, pero bueno, ya puede decir que esa cuestión de interpretación, pero la falta de saque es clara. Sí, totalmente, y dice Paul que el VAR no puede entrar en eso, debería entrar por lo menos. Yo creo que sí que debería entrar, al final es un fallo clamoroso de los árbitros, porque está sacando desde dentro del campo. Previo al gol además, si no hubiera acabado en gol obviamente no entraría, pero bueno. Luego hablaremos más tendidamente, de forma más tendida en la polémica. Vamos con, como siempre, primero el once del rival, el once del Elche, que hoy el Elche ha estado muy muy bien, un Elche que ya estaba descendido, Edgar Abadía en portería, Tete Morente, Palacios, Vigas, Klerk y Blanco en una línea de 5, con John Donald y Gumbau en el centro del campo, Fidel de media punta, aunque cuando presionaba el Elche iba casi como un 9, y Lucas Boye y Enteka arriba, un Elche como digo ya descendido, y hay mucha gente que se preguntará, los equipos, porque hay una especie de paradoja, ¿no? Cuando un equipo está descendido casi que juega mejor, ¿no? Siempre se suele ver en muchas temporadas, y yo creo que es porque ya no tienes presión, quieres agradar a tu público, a tu gente, quieres terminar bien la temporada, y muchos de ellos incluso también yo creo que querrán ganarse un contrato en otro equipo de primera división, y es por ello que el Elche hoy tenía que ganar, tenía que salir a ganar, pero porque también son profesionales. Un profesional siempre tiene que ir a ganar, y es por ello que hoy el Elche ha hecho un gran partido, ha sido bastante mejor que el Atlético de Madrid, ha tenido varias ocasiones también para incluso el 2-0, así que gran partido del Elche, que la temporada que viene estará en segunda, veremos a ver de los 11 que vemos en pantalla, ¿quién podría estar en primera división? Sí, el Elche creo que ha hecho un buen partido, y sobre todo con la actitud que debe tener un equipo. Ha descendido bien, pero habrá que hacer las cosas bien pensando de cara a la próxima temporada, algo que por ejemplo el Atlético de Madrid, aparte de entrar en Champions, estaba haciendo bien, oye, vamos a acabar bien la temporada, que seguramente sirva de cara al año que viene, y el Elche yo creo que tiene la misma filosofía, acabar lo mejor posible, que seguro que te genera cosas positivas de cara al comienzo, en segunda división, empezar el proyecto, yo creo que se está viendo una mejoría en el Elche, la segunda victoria con el nuevo técnico, lo único que el Elche ha sido una temporada muy mala, en la cual ha sumado muy pocos puntos, su cuarta victoria de este año, y hoy victoria más que merecida, donde ha ganado el equipo que ha puesto actitud. Sí, totalmente, el otro equipo era hoy el Atlético de Madrid, obviamente, vamos a verlo. En pantalla, porque era el once que viene jugando los últimos cuatro partidos ya, creo que no había hecho esto nunca Simeone, también un poco por las bajas, condicionado, porque obviamente, si Oblak llega a recuperarse, yo creo que hubiera entrado perfectamente en la portería. Ha estado Gervic, con Witzel Jiménez y Hermoso en línea de tres centrales, Nahuel Molina y Carrasco en los carriles, con Coque, Depol y Le Mans en el centro del campo, arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Muchas veces, los últimos partidos, los últimos dos, tres meses quizás del Atlético de Madrid, hemos empezado diciendo el análisis que hay muy poquitos que nos chirríen, que han jugado todos muy bien, hoy ha sido totalmente lo contrario. Hay muy pocos que podamos salvar del partido de hoy, casi prácticamente ninguno, uno como muchísimo, pero hoy ha sido un partido bastante negativo de todos, porque han estado desaparecidos, en su mayoría, sobre todo en la primera parte, y en la segunda muy, muy erráticos, no sé, ha sido un partido bastante, bastante malo de los peores de la temporada, como ya hemos dicho al principio. Sí, es de los peores partidos porque, aparte, no salía nada, pero sobre todo veías a un Atlético de Madrid que me recordaba muchas fases premundial, donde no veías una idea clara y sobre todo que, no solo con balón, sino a la hora de presionar, veías al Atlético de Madrid llegando siempre tarde, sin intentarlo, y luego también muy fallón de cara a puerta, porque las ocasiones luego pasaremos al uno por uno, porque si lo decimos ahora ya no tenemos nada que decir, en el caso de Morata, pero otra vez que con otro delantero centro, otro gallo cantaría, porque son ocasiones muy claras, son cuatro ocasiones en concreto, y tres, un delantero de nivel, las manda para adentro, pero bueno, vamos a ir al uno por uno, donde hoy pocas cosas positivas hay que decir, por no decir yo creo que casi ninguna. De hecho empezamos así con Gerwitz en la portería, porque yo creo que venía haciéndolo bien con la baja de Jano Black, pero hoy el gol vale que es un error del árbitro, error del VAR, yo creo que también por no entrar en ese saque de banda, también posible falta sobre Coque, pero Gerwitz es un fallo clamoroso, un fallo bastante grave, primero calcula mal la salida de ese centro de saque de banda, y cuando ya ha calculado mal, salta y despeja muy mal, ni con los puños ni nada, es un despeje muy malo, le cae la pelota a Fidel, que remata a placer para el gol del Elche, el gol que ha valido los tres puntos para el Elche, que no ha valido ninguno para el Atlético de Madrid, así que hoy Gerwitz tendría que llevarse una mala nota, porque ha sido también uno de los jugadores decisivos en el mal resultado del Atlético de Madrid, aunque a mí es un jugador, un portero que sí que me llega a convencer, pero claro, la sombra de Oblak es muy alargada, y no sabemos si, lo comentaremos también próximamente en más informativos, el Atlético de Madrid va a reforzarse en la portería, por si lo de Oblak se alarga, esperemos que no. Antes de eso había tenido un par de dudas, sobre todo con los pies, que había enviado un par de balones a Hermoso, que eran un poco comprometidos, y luego te queda esa duda, yo creo que Gerwitz es un buen portero, pero no sé si es un portero decisivo, me parece que no, puede ser un buen portero para un equipo de nivel medio, como lo hizo con el Lille, ahora, ¿para competir al máximo nivel? No lo sé, porque ha hecho buenas actuaciones, pero tampoco ves que sea un portero al nivel de Oblak, o al menos que se pueda acercar, veremos qué pasa con lo de Jan Oblak, porque si pasa por quirófano, se va a prolongar esa baja por un tiempo, y ahí es cuando el Atlético de Madrid, igual tiene que buscar un portero, porque sí que hay dudas con Ivo Gerwig, no se sabe si o no creen que vaya a ser seguro de que pueda estar al nivel de Oblak, y que no se eche de menos al esloveno, y en el gol de hoy, aparte de esas dos acciones, del chaque de banda y de la falta sobre Koke, es un fallón muy grave de Gerwig, porque se queda... mide mal el balón, eso es lo primero de todo, mide mal el balón, y luego intenta corregir, pero mete un manotazo, yo creo que es una acción que debe despejar, y si no puede agarrar, porque al medir mal, se le queda el balón, le sobrepasa un poco el balón, y Jan no consigue atajar ese balón, pero ahí tiene que despejar fuerte, y nunca al medio, es un balón que deja muerto, que queda Fidel, es Carrasco quien está con Fidel, pero yo creo que ningún defensor espera que el portero despeje el balón a esa zona, y ya, solo contra el portero, vamos, solo contra la portería, no es más que empujarla, así que Gerbic hoy, una actuación mala al nivel del equipo, y que ha sido decisivo, pero para mal. Los centrales siguen en la misma línea que el resto del equipo en el partido de hoy, es verdad que para mí no ha sido la línea que peor ha estado, porque creo que Jiménez, sobre todo con los centros laterales, ha estado bien, ha defendido bien esos centros que sobre todo atacaban en Enteca, Lucas Bollé, etcétera, Hermoso también ha estado ciertamente seguro en algunos centros, aunque tampoco ha destacado muchísimo, jugando con el balón, ha habido alguna que otra jugada que sí que ha subido mucho, conectando con Coque, ha habido una jugada también que ha metido un pase bastante bueno, no sé si era hacia Alemar o hacia De Paule al borde del área, en defensa, como digo, no han sufrido tampoco demasiado en la primera parte, en la segunda se ha visto bastante más las costuras, yo diría incluso de los tres, porque ha habido jugadas que el Che transitaba rápido, transitaba bien, y incluso han completado algún regate de bastante mérito ante los tres centrales, que como digo, no ha sido un gran partido, no ha sido un buen partido, de hecho, pero como digo, la línea de tres centrales para mí no ha sido la que peor ha actuado en el partido de hoy y sobre todo también vamos a hablar de Axel Witzel porque hoy actuando como central, creo que es un central que en bloque bajo podría jugar muy bien porque es un jugador que creo que es difícil de sobrepasar, pero claro, luego tienes que ir a remontar el partido, te viene Enteka y Enteka es un jugador muy rápido y se han notado ahí las costuras de Axel Witzel, Axel Witzel es un jugador muy lento, también es un jugador que ya tiene una edad y le ha costado muchísimo defender a Enteka en el partido de hoy y hoy la verdad es que se ha notado mucho que Witzel quizá no está para este tipo de partidos en los que el Atleti tiene que ir a atacar y deja mucho espacio atrás. Hoy se ha visto lo que hemos estado observando de Witzel toda la temporada. La renovación, ya dimos nuestra opinión, para nosotros es un futbolista al que no se debería haber renovado, el problema es que hay esa cláusula en la plantilla, no es un mal futbolista, ha sido muy bueno, lo único que tiene tiene cierta edad y su físico no da para competir al máximo nivel y sobre todo como busca jugar el Atlético Madrid y también lo hablo ya de cara a la próxima temporada. Si quieres un central que saque bien el balón, vas a tener una línea adelantada como ha tenido el Atlético Madrid en los últimos meses, Witzel te va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque no corre para atrás, nunca. En la primera parte vimos dos acciones con Abuel Molina que se metía Lautaro, el lateral izquierdo del Elche y ahí se generaban un montón de problemas porque Witzel estaba en una posición bastante adelantada, en tierra de nadie, en balones que intenta ir a cortar pero al final no corta y son jugadas que vas o no vas, nunca te puedes quedar a medio camino. Witzel se quedaba y ¿qué pasa? Que no retrocede, nunca vuelve, es muy pero que muy lento y luego a partir de esas dos jugadas hemos visto más problemas de Witzel en la segunda parte con Randy Enteca, el jugador que es del Rayo Vallecano, cedido por el Rayo que ha puesto muchos problemas y es muy fácil irse de Witzel, es darse un balón largo y a poco que corra el futbolista, un poco que sea un poco rápido, va a meter en problemas al Belga. Luego cuando, como dice Dani, está el Atlético Madrid un poco más atrás, defiende más juntito y no tiene una línea tan adelantada, ahí Witzel puede tener protagonismo pero jugando de la forma que está jugando el Atlético Madrid como te pillen a la contra lo vas a pasar bastante mal. Respecto a Jiménez, en la primera parte estuvo bien al corte en un par de ellas y lo único que al final acabó un poco mal el partido, el Atlético Madrid en general donde el Elche generó varias ocasiones y luego respecto a Hermoso, creo que no se puede decir mucha cosa de él hoy pero creo que aquí lo que debería haber cambiado Simeone era quitar a Witzel porque estaba al final fundido y el Atlético Madrid ha tenido muchos problemas por la banda derecha de Witzel y ahí es lo que podría haber corregido Simeone en vez de haber quitado en vez de quitar a Hermoso haber quitado a Witzel aunque sea Zurdo, Hermoso, Reguilon también creo que podrían haber jugado perfectamente porque Witzel al final se ha visto que no ha sido un buen planteamiento ahí porque ha tenido que acabar arriba porque estaba fundido y en todos los problemas que le han metido. Sí, coincido bastante contigo vamos a verlo después con los cambios en la segunda parte los carrileros pues igual que hemos comentado con los centrales con Gerwitz con el resto del equipo no ha sido un buen partido de ninguno de los dos quizá a mí el que más me ha podido gustar por así decirlo dentro de que ha sido un partido discretito es Nahuel Molina creo que del resto creo que por lo menos ha sacado dos centros bastante peligrosos en la primera parte un gran centro raso que no llega ni Griezmann ni Morata luego también es Depol si no me equivoco el que está ahí intentando rematar es un gran centro es una jugada clamorosa o sea el Atlético de Madrid es meter el pie y empujarla para adentro pero no llega ninguno de los tres futbolistas y luego en la segunda parte ha metido un centro yo diría espectacular incluso Álvaro Morata casi al final del partido que Morata luego lo comentaremos no llega a rematar ahí ya me he desesperado totalmente un delantero no puede rematar así un centro tan bueno del lateral como es Nahuel Molina como digo dentro de que no ha sido un partido grandioso de Nahuel Molina creo que para mí ha sido personalmente de lo que más me ha gustado en el partido de hoy de los once y Carrasco creo que hemos visto la versión suya de antes del mundial sin duda porque bueno ha habido varias jugadas encadenadas en la segunda parte que ha centrado rematadamente mal ha habido por ejemplo una falta que ha ido corta luego le ha llegado el rebote de esa falta y ha ido demasiado larga se ha pasado de fuerza luego un córner después también ha intentado no sé si ha intentado el gol olímpico o no pero se le ha ido fuera en cuanto al centro soy Carrasco bastante mal y luego tampoco es que haya atacado mucho por esa banda ni en la primera ni en la segunda parte ha estado bastante discreto el belga hoy tampoco le han salido las cosas así que mal partido hoy de Carrasco quizá a mí me ha costado un poco más Nahuel Molina como he dicho mal partido de Carrasco y creo que podríamos decir que ha estado desaparecido justo la banda izquierda del Atlético de Madrid porque de Hermoso hemos dicho lo mismo no podemos decir nada al igual que no vamos a poder decir nada de Lemar y luego Griezmann que es un futbolista que cae mucho a esa banda izquierda ha estado también totalmente desaparecido y eso el Atlético de Madrid lo ha notado muchísimo la de Carrasco la más clara es una contra que organiza muy bien el Atlético de Madrid creo que es la mejor acción de Griezmann porque lleva muy bien esa contra filtra muy bien el pase lo único que el balón se le queda atrás a Carrasco y es la más clara porque ha tenido un par de arrancadas por la banda pero que no han tenido ningún tipo de éxito y muy mal partido de Carrasco que era un partido en el que necesitabas entrar por bandas necesitabas desbordar y Carrasco no se ha presentado hoy en el Martínez Valero y respecto a Molina lo podemos resumir solamente a los centros y estamos hablando de dos centros gol porque son dos centros que tienen que acabar en gol son dos centros muy buenos el primero un balón muy tenso que está bien pensado si no llega nadie en el primer palo lo puede hacer en el punto de penalti y si no llega lo tiene que hacer el delantero centro en el segundo como entraba Morata pero que pasa un balón al que Griezmann no llega y Morata ya decide desconectar de la jugada que aún así si se llega a tirar llegaba de sobra pero un delantero centro como podría haber sido Luis Suárez que hace en esa jugada lo primero que ve ese balón tiene que rematarlo como sea a un balón que encima llega sobrado pero ya lo hemos visto en otros partidos que hemos criticado lo mismo de Morata que en esos balones nunca se tira ¿por qué? porque desconecta por completo de la jugada y es un balón un centro que tiene que acabar en gol y a esto sumas un balón en la segunda parte de los últimos minutos un muy buen centro de Nahuel Molina un balón que tiene muchísima ventaja del delantero sobre el defensor que remata completamente solo pero es que no sabe ni con qué remata yo creo que remata con el ojo un balón que es empujar pero Morata como siempre apuntando para donde no tiene que apuntar y manda ese balón fuera y otra ocasión más que desperdicia aparte de otras dos que ha tenido pero bueno ya lo dejamos para cuando hablemos de Morata y el partido de Molina lo podemos resumir en eso dentro de lo malo que ha sido todo el partido del Atlético Madrid ha conseguido poner dos centros que con un delantero de nivel del nivel que tendría que tener el Atlético Madrid ganas el partido en el centro del campo bueno la teoría que tenemos muchos es que cuando un equipo juega bien es porque el centro del campo ha jugado bien cuando un equipo juega mal es porque el centro del campo obviamente ha jugado mal o no ha estado al nivel y yo creo que eso ha pasado hoy yo creo que el centro del campo muy poquito en verdad yo creo que el Atlético de Madrid ha tenido muy poco balón en la primera parte cuando así que lo ha tenido que ha sido en esas dos jugadas esa primera del centro de Nahuel Molina y ese cabezazo también de Morata anterior previo ahí sí que había conectado un poquito mejor Coque de Paul sobre todo habían tenido incluso alguna pared había conectado Rodrigo de Paul con Griezmann incluso que ahí el Atleti sí que podía hacer bastante daño pero nada eso ha durado cinco minutitos después se ha vuelto otra vez a la tónica de la primera mitad de la primera parte de la primera mitad y un centro del campo bastante desaparecido yo creo que los tres Coque es verdad que como dice Paul quizás obviamente es el que de los que más ganas le ha podido poner porque obviamente es el capitán escanterano quiere también hacer las cosas bien para el Atlético de Madrid quiere ganar obviamente el partido como el resto también pero no creo que haya estado acertado ni mucho menos Coque en el partido y tampoco es que se haya hecho con la manija del partido como digo de Paul igual prácticamente parecido lo que he dicho ha habido alguna que otra pared con Griezmann en la primera parte pero que no ha llegado a más y en la segunda parte tampoco ha parecido prácticamente nada y para mí el peor de los tres sin duda ha sido Thomas Lemar un Thomas Lemar que ya en la primera parte lo más destacado de Lemar ha sido alguna jugada en defensa que ha tenido ahí el Elche alguna para rematar de volea incluso en el borde del área y Lemar ha conseguido tapar bien esa jugada pero en ataque o mismamente en creación de juego ha estado totalmente desaparecido el francés a Lemar le pedimos muchísimo siempre por la cantidad que ha costado de 70 millones por el 70% siempre lo recalcamos pero también porque creemos que es un jugador con buenas condiciones que es rápido que conecta muy bien con la delantera y hoy no hemos visto prácticamente nada de ese Thomas Lemar y ya en la segunda parte lo poco que ha jugado porque enseguida le ha quitado Simeone ha fallado muchísimos pases seguidos o sea no es de esto que ha tenido uno o dos pases ha fallado casi todos en los que ha participado Tomás Lemar y ya luego ha sido sustituida así que yo creo que el centro de campo ya ha estado también bastante mal mi opinión sobre Lemar es que no cambia mira que lo he intentado con él es un futbolista al que creo que he dado un montón de oportunidades y creo que no no es mal futbolista lo único que se me queda corto aparte por lo que ha costado también por la irregularidad que tiene el otro día jugó muy bien su mejor partido de la temporada pero ya cuando acaba el partido ya dices mira a ver si Lemar el próximo fin de semana compita a este nivel y siempre pasa lo mismo que vuelve a hacer un partido muy malo y el partido de Lemar hoy es muy malo al igual que el de todo el equipo pero Lemar está a un nivel muy bajo un centrocampista que toca en la primera parte bueno da 13 pases que son poquísimos y aparte no tiene ni un 100% de pases sino que da 9 de 13 4 pases fallados algo falla necesitas protagonismo el Atlético de Madrid necesitaba llevar ese balón a la banda izquierda es que tiene que hacer Lemar ofrecerse dar oportunidades y no lo ha hecho de la primera parte de Lemar lo único que me queda un cambio de dirección con la pierna derecha que me ha sorprendido con su pierna mala pero el resto nada lo de siempre de Lemar que es una de Cal y otra de Arena hace un buen partido y se tira 7 sin compadecer así que sin sorpresas del francés y de Coque y de Paul tampoco podemos destacar mucho más por parte de Paul lo intentó en la primera parte donde parecía que el Atlético de Madrid sí que conectaba un poco más por la banda derecha pero duró muy poco al igual que por parte de Coque un centro de campo que muchas veces volvíamos a lo de la primera parte de la temporada que se perseguía en sombra siempre se llegaba tarde en la segunda parte recuerdo un par de presiones que el Atlético de Madrid sí que consiguió robar al Elche pero ha sido a cuenta gotas un partido en el que no hemos visto ni aparecer al centro del campo que sí que estábamos viendo en los últimos meses y que estaba siendo la mejor línea del equipo añade FJF de Pedro en el chat que también Lemar ha sido sustituido y ha salido andando yo he tenido la sensación en directo de que tenía alguna molestia porque en cuanto en el golpe es un balón dividido que no sé si es golpe o que nota un pinchazo o algo siendo Lemar ya sabemos los problemas musculares e igual ha sido algo aparte del rendimiento que yo creo que no habría tardado mucho el Simeone en cambiar a Lemar puede que haya alguna lesión que conoceremos en las próximas semanas lo único que a este paso el próximo día contra Osasuna no sé con quién vamos a ir a jugar sí porque además cuando se ha conocido el cambio estaban muchos jugadores de la Leti alrededor de él preguntándole así que seguramente haya tenido alguna molestia Paul cree que es rodilla con rodilla en una jugada bueno puede ser un golpe esperemos que no sea nada más y arriba también mal partido obviamente de Morata y sorprendentemente de Antoine Griezmann hoy Griezmann no ha aparecido prácticamente y cuando ha tenido que aparecer ha estado muy muy errático muy malos pases no sé hoy no ha sido para nada un buen partido de Griezmann de hecho todo lo contrario es un partido bastante malo yo diría incluso de los peores de la temporada obviamente porque la temporada de Griezmann está siendo absolutamente brillante el mejor jugador de la temporada en la liga pero hoy hay que decirlo no ha estado nada bien Griezmann que tampoco es que podamos decir mucho por eso porque ha estado bastante desaparecido y las que ha intentado conectar también ha estado bastante errático y luego Álvaro Morata es que Morata ha tenido cuatro ocasiones que como siempre decimos el delantero centro titular del Atlético de Madrid tiene que marcar al menos uno al menos un gol de cuatro porque vamos a enumerarlas la primera es un cabezazo que la verdad es que es bastante complicado creo que ahí remata bien Morata no le imprime fuerza quizás es un centro que remata bien y que va ajustado al palo que ahí Edgar Badia responde bastante bien a mano cambiada la segunda es ese centro de Nahuel Molina que no llega a rematar como ha dicho Diego yo creo que llegaba perfectamente Morata pero no ha ido al suelo a rematar ese balón no sé si creía que Griezmann sí que podía rematarlo la tercera es en la segunda parte mano a mano con Edgar Badia que yo creo que da un toque de más que le sobra completamente intenta definir incluso con el exterior o con el empeine de su pierna derecha y tapa muy bien el grabadía yo creo que esa jugada otro tipo de delantero define bastante mejor no sé un disparo más al segundo palo me acuerdo de las definiciones uno contra uno siempre de Diego Costa de Luis Suárez hoy Morata ahí no ha estado bien y luego la cuarta es ese cabezazo que ya hemos comentado que no es ni cabezazo porque no llega a rematar bien es un centro espectacular de Nahuel Molina que lo he dicho no llega a rematar bien y yo no he entendido por qué la verdad porque a mí me ha desesperado mucho cuando he visto esa jugada repetida además que era clamoroso ese cabezazo y no llega a rematar yo no me lo explico y en eso se resume el partido de Morata en el resto del partido es verdad que tampoco ha podido aparecer mucho ha intentado forzar alguna falta que tampoco le han pitado muchas pero es que cuatro ocasiones yo creo que el delantero titular de la Leti al menos una solo te pido una tienes que marcar sí yo creo que alguna más porque son muy clas mira la primera es una jugada que lo hace bien Morata y no puede hacer más porque es un buen remate ahí no se le puede pedir más pero las otras sí el primero el centro de Depol que es un buen centro lo único que remata de bastante lejos y consigue imprimir fuerza a ese balón luego Edgar Badia lo hace bien una parada mano cambiada encima le bota justo delante pero consigue corregir con la mano izquierda lo único que las otras son muy claras ya he comentado dos me quedan mano a mano el principio de la jugada lo hace bien se consigue ir en velocidad pero aquí vemos el primer y principal problema de Morata que es el uno contra uno no he visto un delantero centro que defina tan mal no mete ninguno y ¿por qué no mete ninguno? porque no hace otra cosa que disparar al muñeco solo da al portero le tira a dar te da esa sensación y ¿cuántos manos a manos hemos visto así de Morata? infinitos y ojalá un día traer una recopilación pero veremos todos los manos a manos que ha tenido y no es que se vayan fuera da al palo no son balones que da al portero tira a dar no sé si los entrenamientos será igual porque si no pobre Gerwig y pobre Oblak la de balonazos que se lleva pero ¿cuál es la conclusión? que no sabe definir siempre hace lo mismo disparar al portero y aparte de la última que es muy clara y con Morata es lo que hemos dicho siempre en el canal puede ser un buen delantero para que sea de segunda línea para que sea tu delantero suplente este año está marcando goles ha marcado 13 pero también hay que ver los que podría llevar de hecho creo que solo ha metido y hoy creo que habrá empeorado bastante esta estadística el 30 y pico por ciento de las ocasiones claras que ha tenido solo ha solo ha marcado esas que es un porcentaje muy pero que muy bajo así que con Morata no cambia absolutamente nada lo volvemos a decir si el Atlético Madrid quiere competir el próximo verano debe fichar un delantero centro de nivel porque si no vamos a tener el mismo problema de siempre y luego con Griezmann aunque parezca raro decirlo después de esta temporada es un partido muy pero que muy flojo incluso de lo peor del equipo porque es al que más vas a exigir porque para eso es el mejor jugador del equipo pero ya ha estado totalmente desaparecido las acciones en las que ha participado no ha estado nada acertado solamente en la contra que la organiza bastante bien filtra un muy buen pase a Carrasco lo único que que el belga se lía con el balón se le queda luego atrás pero por lo demás nada de Griezmann y al igual que cuando está bien Griezmann el Atlético de Madrid juega muy bien cuando no está Griezmann no hay nada que hacer pues primera parte bastante mala en general del Atlético de Madrid ya la habéis podido comprobar por nuestro análisis yo creo que también coincidís bastante aquí en el chat esperemos que también en YouTube bueno o sea ya sé alguno que no coincide también dejadlo en comentarios obviamente también estáis en vuestro dicho aunque me extrañaría bastante que no coincidierais y luego en la segunda parte bueno el Atleti empezó un poquito más a empujar para llevarse por lo menos un empate porque yo creo que la bronca de Simeon ha sido bastante grande en el descanso debería haberlo sido ha salido lo comentaba también en la retransmisión ya descamisado casi o sea con la manga remangada y ha entrado Correa el primer cambio es el que comentábamos por Tomás Lemar y bueno ya de hecho voy a poner los siguientes porque ha sido bastante seguido Reguilon y Pablo Barrios cambiaba un poco el sistema ya era casi el 4-4-2 con Reguilon de lateral izquierdo ahí es donde coincido con Diego en que yo hubiera cambiado a Bitzel perfectamente dejar a Jiménez y Hermoso de centrales que yo creo que Hermoso ahí con el equipo más volcado podría haber atacado más y haber sumado más jugadores al ataque se ha metido Pablo Barrios junto a Koke en el centro del campo Correa se ha escorado un poco más a la derecha arriba estaban Griezmann y Morata y es que de los cambios tampoco podemos comentar mucho de Reguilon prácticamente nada la jugada que ahora mismo se me viene a la cabeza de su partido de hoy ha sido una que llega llega un balón y se tira cuando el jugador del Elche intenta despejar ese balón y Reguilon se tira descaradamente no han colado en el solar y creo que también es verdad que ha habido muchas ocasiones en las que los jugadores del Atlético de Madrid se han tirado yo creo que intentando buscar penaltis y faltas pero no han salido ninguna porque ha sido muy descarado algunos piscinazos luego Pablo Barrios igual tampoco ha tenido muchísimo protagonismo un jugador que la verdad es que lo comentabais antes en el chat puede que esté dejando más dudas ahora que cuando irrumpía yo sigo confiando en que Pablo Barrios puede ser un gran jugador en el Atlético de Madrid veremos a ver la próxima temporada que ocurre con él si el Atleti decide cederlo o no o incluso puede ser un jugador de plantilla pero hoy tampoco es que haya estado muy muy acertado el canterano y Correa igual Correa ha intentado alguna que otra jugada individual por la banda derecha pero tampoco ha tenido mucho acierto y en general los cambios no han ayudado a remontar el partido por lo menos a empatarlo yo creo que han estado un poco en la línea de los 11 titulares no podemos decir absolutamente nada porque los cambios igual podían dar un aire fresco al equipo pero no ha sido así creo que la bronca ha sido bastante grande en el vestuario ojalá poder verla no sé si comentará algo Simeone un Simeone que yo creo que dura el partido un poco más y creo que acaba en calzoncillos porque lo hemos visto después del descanso ya sin la americana luego sin la corbata desesperado de la vida y no funcionaba nada yo de los cambios creo que uno de los fallos también es eso haber mantenido a Bitzel en el campo porque se han generado muchísimos problemas luego ha acabado el partido fundido y aunque el partido de Mario no estaba siendo bueno creo que podría haberte dado más cosas aunque igual se queda en el campo y no pasa nada distinto porque era un fallo de actitud y el típico partido en el que no sale absolutamente nada así que de los cambios poco más que decir al igual que de la segunda parte del Atlético Madrid porque parecía que iba a cambiar un poco que había una mejora leve pero con los minutos se confirmó que se estaba viendo lo mismo que la primera parte luego salía también al final del partido Carlos Martín ha tenido 10-15 minutitos ha tenido un disparo que ha taponado bien el defensor del Elche pero igual que el resto de cambios tampoco podemos decir mucho del canterano que la verdad es que se está saliendo en segunda Real Federación es el máximo volador de la categoría y yo creo que también le espera muy buen futuro no sé si en el Atlético Madrid esperemos que sí pero también se habla incluso de una posible cesión para la próxima temporada pero hoy tampoco podemos destacar mucho de Carlos Martín en general de todo el equipo y ha sido para terminar ya un poco este análisis de los 90 minutos bastante malo el partido lo hemos repetido en bastantes ocasiones pero es que es así y el Atlético hoy si hubiera sacado el empate si hubiera sacado un puntito ya estaría matemáticamente clasificado para la Champions League aún no es matemático porque ha perdido y de hecho esta derrota hace que se quede tercero en la clasificación por detrás del Real Madrid que ganó ayer al Getafe así que es una derrota que oye la verdad es que molesta bastante porque venías de adelantar al Madrid ahora vuelves a estar tercero y yo creo que no ha gustado para nada ni a Simeone ni yo creo que a los jugadores hombre a los jugadores no sé porque la actitud ya te digo que no me ha gustado absolutamente nada al igual que en estos meses la actitud ha sido muy buena me ha recordado los partidos premundial donde veías una falta de actitud tremenda espero que no que haya sido todo un pequeño tropiezo creo que que lo es pero la actitud es lo que más me cabrea porque puede que no te salgan las cosas pero ahí veíamos un exceso de confianza desde el primer minuto que sí que es un equipo descendido pero porque esté descendido no es que no le vayan a poner ganas todo lo contrario yo creo que en el fútbol hay algo que predomina que es el orgullo y hoy el Elche lo ha tenido así que un paso atrás con todo lo que se había avanzado ahora porque vuelves a la tercera plaza y ya no dependes de ti mismo pero bueno ojalá sea un pequeño tropiezo que creo que lo es y contra los Asuna veamos la imagen que se ha dado continuar estos pocos partidos que quedan y ya en verano lo que hemos dicho tocar un par de cosas que igual en estos últimos meses han ocultado por el muy buen rendimiento de la plantilla pero vemos que hay cosas que se tienen que retocar sí o sí si el próximo año quieres dar el salto y competir por absolutamente todo aparte del portero de tener un central de nivel alguien en el centro del campo y sobre todo lo más importante en el fútbol que es el gol y tener una figura de un delantero de un killer que es lo que echa en falta el Atlético Madrid estos dos últimos años pues antes de ir con esa polémica vamos a ver rápidamente estadísticas del encuentro 15 tiros del Elche 4 a puerta los mismos a puerta del Atlético 4 por 13 tiros en general 49 a 51% en posesión muy muy igualada más pases del Atlético Madrid muy poquitos más 6 en concreto 85 a 84 en precisión de porcentaje de pases bastante igualado todo hasta aquí luego 16 faltas del Elche y solo solo 3 faltas del Atlético Madrid en la primera parte creo de hecho que no había hecho ninguna y aquí se habla esto habla mucho de la intensidad con la que ha salido un equipo y otro claro totalmente hablas de que ha habido muy poca intensidad y en un partido en el cual mismamente en la segunda parte ha habido muchas jugadas que exigían una falta porque eran contras del Elche tienes que hacer falta una recuperación que acabe en falta algo y ahí lo vemos solo 3 faltas del Atlético Madrid y aquí se ve la intensidad que se ha puesto luego 2 amarillas para el Elche 0 del Aleti 0 rojas fuera de juego 3 que yo creo que las 3 han sido de Álvaro Morata la verdad y luego con el 3 a 5 así que vamos con la polémica porque ha habido yo creo que dos jugadas clarísimas el gol del Elche y luego un posible penalti a José María Jiménez justo en la jugada posterior a ese gol del Elche en la primera empezando por orden cronológico ya lo hemos comentado al principio del vídeo pero lo volvemos a comentar es una falta de saque clarísima yo he sido lateral en fútbol base y no y vamos saco a sillo de banda y el entrenador me echa una bronca que casi me cambia y lo ha hecho dos veces de hecho Lautaro Blanco el lateral izquierdo del Elche la primera ha sido la del gol del Elche y luego en la segunda me acuerdo que Morientes ha dicho a ver cómo saca ahora Blanco y ha sacado igual y el árbitro no lo ha visto yo puedo llegar a entender que el árbitro quizás está pendiente del área a ver si hay algún forcejeo porque es un centro que va a ir al punto de penal y quizás no pueda ver el pie de Lautaro Blanco pero desde el VAR yo no me explico decía Paul que no podía entrar el VAR en esta jugada yo creo que debería entrar perfectamente debería anular la jugada y el gol ya hemos dicho que es un error de Grealish bastante grave pero aún así no debería haber entrado al marcador pero eso es lo que me ha dejado un poco en duda lo que ha comentado Paul porque obviamente no nos ha dado tiempo a leer nada ni nada por el estilo pero mismamente el otro día en la jugada contra el Real Madrid al final es un saque de banda que depende de línea si sale o no sale y sí que se revisó cuando se anuló el gol al Real Madrid que fue contra el Ajax hace unos años en Champions pero ahí digo yo que pueda entrar que igual hay una norma que lo dice y que no se puede analizar lo desconozco y desde el desconocimiento digo que que igual sí que se puede digo yo que al igual que se corrigen las del árbitro se puede corregir el tema de los líneas pero aparte de eso luego hay una falta muy clara sobre Coque que tampoco señalizan y lo peor del partido es que imagino que en el descanso digan a los árbitros oye mirad esto y en la segunda parte lo ha vuelto a hacer y nadie ha protestado y no se ha corregido no se ha pitado falta y también entrando al campo descaradamente y luego la otra acción que se ha hablado muy poco durante el partido y apenas han puesto repeticiones es la de Edgar sobre Jiménez y es un penalti claro y sobre todo que tiene que entrar el VAR mínimo que entre el VAR y no sé por qué no lo ha hecho o al menos no han llamado al árbitro ¿por qué? porque Jiménez está por delante en esa jugada Edgar para llevarse ese balón arrolla a Jiménez y luego despeja ese balón y arrolla a Jiménez y eso es penalti otra cosa es que hubiese despejado y luego arrolla a Jiménez no hay absolutamente nada pero en la de Jiménez arrolla primero al uruguayo y luego despeja totalmente y es que bueno a mí me ha parecido bastante claro como dices no ha habido casi repeticiones pero es que Edgar Alvaro Díaz es verdad que iba a despejar pero se lleva por delante a Jiménez y creo que el gesto del árbitro ha sido de llevarse la mano obviamente al oído para ver si le decían algo pero en nada en segundos le han dicho que no había nada no sé qué explicación le ha podido dar a Jiménez o al resto de jugadores pero yo no lo entiendo quiero ver también más repeticiones y que se hable de esa jugada porque a mí me ha parecido bastante clara ese posible penalti y nos comenta también en FJF de Pedro la de Carlos Martín es verdad que Carlos Martín el disparo que he comentado antes a mí no me parece tampoco creo que despeja o tapa bien el defensor del Elche y es verdad que puede haber un roce después pero es la típica jugada que un defensa tapa un disparo y con la inercia toca al jugador para mí no ha sido nada pero también habría que ver más repeticiones para juzgar más a fondo así que nada dicho esto la polémica bastante grave la verdad la polémica del día de hoy que bueno ya es verdad que es un partido en el que bueno el Atlético de Madrid no se juega tanto tanto es verdad que se juega al segundo puesto pero si llega a jugarse al título de liga por ejemplo mismamente la clasificación a la Champions estaríamos bastante más enfadados yo creo incluso por supuesto pero bueno aún así te estás jugando un segundo puesto que significa jugar la Supercopa eso significa ciertos ingresos también mismamente esta temporada ingresaría más dinero el Atlético de Madrid y al final quieres competir y oye que no te has clasificado a Champions que es solo un punto efectivamente pero hay que sacarlo sacar al Atlético de Madrid sin ningún tipo de problemas pero creo que son acciones que yo creo que vuelven a señalar al colectivo arbitral y sobre todo con eso con esas amenazas de huelga que no entienden por qué se duda tanto de ellos y cada partido que hay siembran muchísimas dudas y al final pues cosechan lo que han sembrado así que ya veremos qué pasa con el tema de los árbitros si siguen con esas amenazas o intentan recapacitar un poco y mejorar porque el arbitraje en España es muy pero que muy bajo por dicho esto vamos a escuchar ya la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone aquí la tenemos en pantalla así que a ver qué dice Simeone sobre el partido no sé si está muy enfadado o no pero vamos a escucharlo cometimos errores ellos fueron más intensos que nosotros en el juego jugaron un buen partido nosotros no empezamos mal y después en el segundo tiempo cuando tuvimos situaciones para poder concretar no tuvimos contundencia y felicitar al Elche un partido que demuestra una vez más el fútbol lo bonito que es cuando hay compromiso de parte de un equipo descendido para jugar más allá del lugar que le tienen la tabla la verdad que esto es muy bueno para el juego yo creo que la clave como dice Simeone ha sido en la intensidad y el compromiso de un equipo y de otro porque es verdad que el Atleti a pesar de eso a pesar también de estar errático ha tenido ocasiones para empatar e incluso para ganar el partido pero no lo ha hecho no ha tenido contundencia arriba y sobre todo yo creo que como dice Polo aquí también el compromiso ha sido clave el Elche ha estado comprometido en el partido ha estado intenso ha salido a presionar ha habido una presión al principio del partido nada más empezar que casi asustaba y el Atleti no el Atleti no ha salido así han salido dos equipos totalmente distintos y ahí se ha notado mucho en el partido Sí, se resume la contestación de Simeone en compromiso y actitud que el Elche ha tenido un equipo descendido pero ha puesto ganas ha querido llevarse el partido dejar buenas sensaciones para su afición ahora mismo en un año que ha sido difícil y también para hacer las cosas bien de cara a la próxima temporada y por eso se ha llevado el partido el Elche porque lo ha buscado y ha querido ganarlo y desde el minuto uno pues ha puesto las ganas que no ha puesto hoy el Atlético Madrid Buenas tardes Cholo Paco Torres para Nostre Sport ¿Qué os ha faltado para conseguir el empate o la victoria? Muchas gracias Bueno, un poco que lo comentaba tu colega de lo que hicimos en el partido y repetir un poco la misma respuesta anterior Al final juegas bien o mal la contundencia también es clave o sea si Morata llega a rematar ese cabezazo empatas y bueno ya tienes la clasificación hecha pero no ha sido así como ha pasado también en más partidos esta temporada Bueno, por supuesto si eso es la clave del fútbol la contundencia atrás y adelante si tienes una defensa sólida como ha tenido el Barcelona pues da sus frutos y luego si tienes un delantero que las enchufa pues normalmente sueles llevarte los partidos y creo que esto lo único que lo único bueno que veo que es un problema que se puede solucionar si la directiva quiere y si decide invertir en algo que se lleva un tiempo sin gastar dinero en esa zona y un delantero cuesta dinero y si el Alérico Madrid quiere competir salvo que te caiga un regalo del cielo como fue Luis Suárez vas a tener que pagar bastante dinero por un delantero centro pero ahí está la clave si al final el próximo año se mantiene la delantera de este año pues no vas a tener al delantero de veintitantos goles por temporada y sobre todo que los momentos difíciles esté y sea el que resolva los partidos y es algo que el Alérico Madrid ahora no tiene lo único que este año está siendo un año y una temporada bastante goleadora porque hay muchos futbolistas con unas cifras buenas pero el delantero falla este año y el próximo año esperemos que no falte No, no lo que comentaba ellos fueron más intensos jugaron mejor que nosotros pudieron concretar el gol que obviamente nosotros le generamos y nosotros no pudimos ser contundentes en el segundo tiempo cuando por ahí tuvimos alguna situación un poco más clara para poder empatar el partido y felicitar al rival intentar mejorar mostrar una vez más que clasificar a la Champions es muy importante para el Atlético de Madrid año tras año que no va a ser fácil y que quedan cuatro partidos para poder llegar a un objetivo que está claro de que año tras año sigue siendo tan importante como como lo muestra el campeonato pues ahí sigue todavía el objetivo de clasificarse para la Champions respecto a la pregunta yo creo que ha sido más mental yo creo que físico el problema no ha sido no debería haber sido físico porque ha tenido toda la semana ha habido un paroncito el pasado fin de semana para descansar para entrenar han tenido también muchos días de descanso los jugadores ha sido un tema mental yo creo que hoy el Atleti ha salido mal hay veces que pasa que los X jugadores no salen bien al partido no lo afrontan bien y además bueno las horas no sé un poco todo lo que suele ocurrir en torno a los partidos ha sido el típico partido de la hora de la siesta que en vez de ver a la de ti casi que te vas durmiendo hombre igual la inactividad puede afectar igual que lo vimos después del parón pero hoy no creo que haya sido el factor determinante ni de cerca lo ha sido el compromiso la actitud que hoy nos ha visto en el campo la que sí que necesitaba el Alérico Madrid si ha tenido así que el partido de hoy hay algunos que te das más vueltas que lo que ha fallado pero hoy yo creo que lo tenemos claro y sobre todo la persona que lo debe tener claro como es Simeone ya estamos viviendo en rueda de prensa que ha destacado varias veces lo de compromiso y actitud así que vamos a ver las siguientes preguntas bueno si no hemos tenido partidos que no hayan que no han sido buenos y hoy es uno de estos partidos que no salieron las cosas como queríamos trabajar y saber de que el equipo venía haciendo muy buenos partidos y esperar que la semana que viene con nuestra gente podamos hacer un paso importante para definitivamente encontrarnos con esa plaza para la temporada que viene para el Atlético de Madrid curioso como estamos por finalizar la prensa muchas gracias a todos buenas tardes esta es la última pregunta es curioso como al Atleti le cuesta tanto contra los equipos de los últimos puestos de la tabla el Elche bueno el Mallorca ya no estaba en esa posición pero le cuesta mucho siempre el Mallorca el Cádiz no sé son partidos que al Atleti le cuestan esperemos que ya el año pasado incluso el Atleti tiró esa competición de la liga por partidos como este el Granada me acuerdo perfectamente y otros tantos y esperemos que para el año que viene esto se corrija que se salga a tope ya sea un equipo que pelea por Europa un equipo que pelea por el título o un equipo que pelea por permanecer en primera división y que esto se arregle para la temporada que viene y mismamente el año de la liga otra vez apareció el Levante y son partidos con equipos de abajo que el Atlético de Madrid suele sufrir contra ellos igual que cuando se fue un poco todo este año fue esa semana fatídica contra el Cádiz contra el Mallorca que el Mallorca ha acabado haciendo una muy buena temporada pero son partidos que tienes que ganar y luego ya veremos los enfrentamientos directos pero es algo a corregir así que ojalá el próximo año lo cambiemos pues nada aquí cerramos este análisis del Elche 1 Atlético Madrid 0 derrota bastante dura como se ha dado por las circunstancias pero esperemos que eso haya sido un pequeño bache y que para el próximo partido ante Osasuna el equipo se recupere y ya deje prácticamente encarrilada esa clasificación para la Champions League así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani nos vemos esta próxima semana esperemos que más veces que la anterior no hemos podido traer más vídeos pensábamos que íbamos a poder cuadrar para traer más informativos la previa pero ha sido completamente imposible mañana lunes y martes no os prometemos nada pero a partir del miércoles sí que va a volver el contenido y el canal a la normalidad de siempre con informativos luego el fin de semana previa análisis ya lo tenemos estamos muchísimo más tranquilos la semana dura ha sido esta y lo que nos queda de lunes y martes pero bueno ya vuelve toda la normalidad esperemos que también el domingo el Atleti vuelva a la normalidad de este 2023 y nada mil gracias por pasaros que esto sea un pequeño tropiezo que estamos convencidos de ello y que el próximo fin de volvamos a disfrutar del Atlético Madrid mil gracias y nos vemos esta próxima semana pues lo dicho muchas gracias a todos por haberos pasado aquí al directo en Twitch y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios que os ha parecido el partido este Elche 1-Atleti 0 en general un poco todo el equipo del Atleti que os ha parecido también el Elche la rueda prensa de Simeone dejadnoslo en los comentarios dejadnos nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!